Era de mano encogida Pero con la izquierda No erraba ni un tiro Sus enemigos le oían Que por ahí andaba Casi todo el ruido Desde aquel día que lo vieron Rajándose el cuero Con unos matones Con su manita de puerco Muy bien se ayudaba A meter cargadores Todos creían que era un cuento Que no era un portento El mano tu vida Pero después del encuentro Tan solo Jacinto Quedaba con vida Muchas mujeres bonitas Que ya sus amores Le habían entregado Huye Jacinto a los montes Mira que allá vienen Por ti los soldados No tengo por qué esconderme No soy asesino Nomás me defiendo Si no quieren entenderme Tendré que hacer frente También al gobierno Sal con las manos en alto Le grita el teniente Te tengo rodeado Yo traigo 20 de tropa Y vengo a prenderte Y serás fusilado Yo soy de los meros hombres Entienda teniente Soy gallo jugado Me sobran tres cargadores Y voy a dejarlo Sin ningún soldado Suenan balazos Suenan balazos a muerte Jacinto solito Ni un tiro fallaba De la escolta y el teniente En pocos momentos No quedaba nada Andan trescientos rurales Tratando de hallarlo Si ha muerto Si ha vivo Ya van pasando los años Y siguen buscando A Jacinto el tuido Si ha muerto